En pantalla la pregunta, Ruski Pimentel, ¿qué pasa en las redes? Advertencia, si usted es muy sensible, tenga cuidado con las siguientes imágenes. Si hay niños en la televisor, viendo televisor con usted... Perdón, vamos a poner en contexto, vamos a poner en contexto. En los últimos días se ha estado produciendo el asesinato de policías. Oh mi Dios. Seis en una sola semana. Pero 51 es lo que va de año. ¿Me equivoco, señor Vox? Esa es la nota que percibimos y recibimos, 51 policía en lo que va de año. No sé, ¿qué han dicho los derechos humanos? Seis en una semana, todos violentamente a tiro limpio. A un sargento, al último que mataron, uno de los últimos que mataron, el sargento en los arcarrisos, le dieron un tiro en la nuca. De hecho hay una grabación que Greimer me mostró ayer cuando íbamos camino abonado. A la ayuda del hogar Luis Díaz. Que fuimos a llevarle unas ayudas y ustedes van a ver más adelante esa obra hermosísima que está haciendo Oscar López allí en Bonao. Pues Greimer me mostró algo también desgarrador, conmovedor. Incluso de unos policías diciendo realmente cómo le dispararon a uno de los matapolicías. Oh mi Dios. Pero yo te voy a decir, mejor no digo nada. Esa déjala ahí. Ese es muy interno, esa déjala ahí. Es un desafío Iván, a la autoridad. Iván, eso es un desafío. El asesinato de policía de manera vil, o sea de manera pruenta, porque muchos de esos asaltantes, de esos delincuentes, no solo lo matan, le dan muchas veces el tiro de gracia cuando quedan vivos. Es que no son solo matapolicías, matan al del barrio, matan a la señora, matan al señor, matan al muchacho, matan a quien sea. Son delincuentes. Son delincuentes, son criminales que ya están cumplidos y que le hacen falta matar. Sin embargo, la violencia genera violencia. Y nosotros sabemos que con violencia no vamos a resolver el problema ni vamos a conseguir la paz. Sí, pero se encamina hacia la paz. Es que no, no vamos a conseguir la paz. Esto va sacando esos elementos. Esto es un problema de desigualdad social, esto es un problema de lo que cobran los policías, de la falta de oportunidad de los barrios. Esos delincuentes que han matado, que han violado, ya esos delincuentes no tienen otro camino. Los alcarrizos lo tenían en ascuas. Este jefe de la policía va a salir derrotado, derrotado, sin haber resuelto un ápice de lo que es el combate a la delincuencia. Yo aprecio mucho a Nelson, que es un gran ser humano. Y además, y además, y además, volvieron a una práctica recurrente. Hay gente, hay delincuentes que son delincuentes reales, que no tienen un determinado apodo, pero cuando lo capturan, le ponen, ahí mismo le ponen un apodo. Mira, yo te aseguro a ti que ese nombre, que la banda lo mata a la policía, ese nombre no existe en la realidad. Ese nombre lo mata a la policía para poner una nota. Una banda que estaba dedicada a eso. Una banda que estaba dedicada a eso. Quiero ver estas imágenes, porque empezamos a hablar todos, entonces se nos va el tiempo. Yo quería poner esto en contexto. Agradezco mucho las acotaciones, incluyendo las largas. Pero vamos a ver esta imagen que, tal y como decía Ruskin, pedimos por favor, yo quiero incluso a los niños que están aquí, que los saquemos. Los niños del hogar de Luis Díaz de Bonao. Crudas imágenes. Que vinieron a atenderse con Cruz y Minian, enviado a buscar por Ramón Álvarez. Porque son imágenes muy fuertes. Sí, crudas imágenes. Porque miren hasta dónde estamos llegando en este país. Yo creo que el origen de todo eso es la desigualdad social, es la corrupción y es una serie de vainas que nosotros no estamos poniendo atención de vida. Al final del día es eso, ¿eh? Vamos a ver. Estas imágenes, Iván, es sobre uno de los jóvenes que aparentemente está siendo acusado como integrante de esta supuesta banda. Aparentemente fue... Presuntamente. Presuntamente. Aparentemente, supuestamente fue golpeado por una multitud. Aparentemente... Incluía policías. Hay versiones de que habían policías ahí. Vamos a ver esto. Porque ellos enfrentaron a la policía a tiro allá en Guayabal. Pero vamos a ponerlo, Salvador Pérez. Ahí vamos con el video. Mucho cuidado con las imágenes. Mira para acá, hijo perra. Mira para acá. Mira para acá. Sube la cara, mamá huevo. Sube la cara. Sube la cara. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Sube la cabeza ahí. Bañado en tu sangre para que mate policía. Vaya mamá. Hay gente... Hay gente que solamente les hace falta una garrapata en la oreja para ser animales. Eso es un acto de... Pero los animales son buenos en su gran mayoría. Eso es un acto de lesa a la humanidad. Eso es un acto de un animal en contra de un ser humano. Que debe ser sometido a la justicia y que debe ser responsable por los delitos que cometa y se demuestren ante un juez. Pero eso que vemos ahí, con un alma de fuego en su cuello, dándole galletas. Pero yo vi ayer en Alicia que pusieron además de eso, en el SIN, pusieron una foto que él estaba... El grupo. El grupo. Con el arma. Correcto. Con esa foto también. De hecho hubo un grupo, hubo uno que se entregó ayer a la policía en el SIN, nuestro noticiero estelar aquí en Color Visión. Hay gente que nada más le hace falta una garrapata en la oreja para ser bestia. Exacto, por ejemplo, el que le dio un tiro en la nuca al sargento en los alcarrizos. Ese también. Ah. Mira. Que le llevó la pistola a Bersa, que se le encontraron a uno de los que cayó. Que le debe pagar por sus crímenes ante un juez. Dice, Salvador, pero que esas acciones extrajudiciales, mandan una señal. Pedirle a la familia eso. A la población de violencia. Pedirle a la familia de ese oficial. Tampoco estoy de acuerdo con la muerte de la policía. Porque los derechos humanos tampoco han salido en defensa de la policía. Israel, no sé si es en película que yo he visto, porque uno aquí en un colmado no tiene mucho tiempo de salir y conocer. Pero yo he visto que cuando te detienen, por ejemplo, en cualquier calle de los Estados Unidos, lo primero es que tú no puedes levantar ni siquiera la mano antes de que te digan que levantes la mano. No puedes salir. Y si hiciste un movimiento, tiene un tiro inmediatamente. ¿A cuál policía? Entonces, esos también son animales, ¿verdad? ¿A cuál policía? Esos son animales. ¿A cuál policía se le tiene que conducir de esa manera tú frente a ese policía? Que son bien pagas. A un policía que no te para y te extorsiona. A un policía que no te viola tus derechos. A un policía que no... Y el último muerto que le dio a un policía. A un policía que no... ¿Está de acuerdo con los malos policías? Perdón. A un policía como lo del DICAN o lo del DICRIN que se roban la droga. Ellos mismos que tienen que combatir y se la roban para venderla en el mercado de la droga. Generalizando. A un policía que no te entra galletas sin violar tu derecho. A un policía... A esa policía que tú le respetas. A una policía de aquí. A una policía mal paga. A una policía que no tiene seguridad social. A una policía que no tiene donde caerse muerto a la hora en que debe llevar a sus hijos a la universidad y a la escuela. ¿Quién de...? Que no tiene un techo. Ahorita va a hacer dos preguntas. ¿Quién es el jefe de la policía? ¿Quién lo designa? ¿Quién designa al jefe de interior de policía? ¿Quién asigna los presupuestos? Eso está en la Cefa. ¿Quién asigna...? No, 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 no. Al director... Perdón. Al ministro de interior de policía lo designa un presidente. El ejecutivo. Y al... No, oigan esto. Pero da espacio, da espacio para interactuar. Pero oigan esto, porque es muy fácil decir. Pero da espacio para interactuar. Oigan, el ministro de interior de policía, no para que entendamos el problema. Al ministro de interior de policía lo designa un presidente. Al jefe de la policía lo designa un presidente. Danilo Medina. No, Danilo y cualquiera del que esté ahí. El ejecutivo. Este ahora es Danilo, hermano. Sí, pero no es Danilo, ¿no? Es de él que estamos hablando ahora. Es Danilo. Es Danilo. Es Leónel. Es Hipólito. Es Danilo que estamos hablando ahora. Hasta Leónel. Leónel inclusive. ¡Padre mío! Porque ese problema de la delincuencia es responsabilidad de los presidentes. Ok, ahora sí. De los presidentes. Incluyendo a la delincuencia. Es responsabilidad. Habló. Es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad de política que falta. El Estado. De política del Estado. ¿Y quién la dirige? La dirige el Congreso. La dirige el presidente. La dirige los síndicos. Es donde quiera. Son las autoridades. Aquí hay un problema de autoridades, Gray. Y hay un problema de falta de política. Le pueden buscar todos los nombres que ustedes quieran. Pueden decir que la corrupción política, la corrupción empresarial. Pueden decir lo que quieran. Ahora, yo lo que le pregunto a Gray y a cualquiera que sustente la tesis. Usted le va a gustar que entren a su casa. Cuatro delincuentes. Y le den un balazo a su esposa. Y le den un balazo a su hijo. Y eso hay que llevarlo a la justicia. Eso no se le puede dar para abajo. Ellos son tan criminales porque nos van a dar para abajo. Yo lo que propongo es que nos vamos a la raíz. Aquí hay que acabar con la delincuencia. Cuesta lo que cueste. Que si hay que hacer un cementerio, 10 cementerios con los delincuentes. Que hagan 10 cementerios con los delincuentes. Entonces, vete a los países. Que hagan a todos, como tú dices, a ver si han resuelto la delincuencia. Vete. Pero no lo han bajado. No lo han bajado. No lo han bajado. No lo han bajado. Se dispara más. No lo han bajado. Mentira tuyo. Mentira tuyo. Quiero hacer un detente ahí. Vamos a darle seguimiento en los minutos que faltan. Nos falta el guiso y nos falta sin censura. Yo creo que es un tema muy candente y que levanta muchas... Pasiones. Pasiones. Pero pon el video, Iván. Vamos a poner ahora. Ya se lo entregaron vivo a la policía. Y ese intercambio de disparos fue... ¡Eso dicen ellos! Ahí está el video. Ahí está el video. ¿Cómo es? No, el video fui yo que lo recibí. Eso dicen ellos. Pero no hay prueba que... No, lo recibiste tú y lo recibí yo y lo recibió el que lo recibió. Está bien. Tú sabes bien. Luego de este programa, ayer, nosotros nos dirigimos a Bonao, junto con Ramón Álvarez y Juan Oviedo. Porque hay una comunidad de más de 70 niños, más de 100 niños, que los recibe Oscar López en una casita cayéndose allí en Bonao. Mírenla ahí. Nosotros llegamos a esos de las 5 de la tarde. Había más de 60, 70 niños allí. Vamos a seguir pasando. Y ese joven, Oscar López, era un creativo publicitario y ha transformado su vida para bien. Pero también queriendo transformar la vida de muchos de esos niños. Ramón y Juan Oviedo fueron allí. Obviamente no fuimos con las manos vacías, pero fuimos a hacer un trabajo de campo, a detectar cuáles son sus necesidades. De esa casita los quieren sacar. Los quieren sacar. De ese ranchito, en condiciones infrahumanas. Tienen que estar viviendo de la caridad. No reciben ayuda fija de nadie. Sin embargo, Oscar tiene, Oscar López, tiene esa inspiración y esa sensibilidad social. Para esos niños en alto riesgo. Son niños de la calle. La mayoría no tienen padres y los que tienen padres y madres, algunos de esos padres y madres, drogadictos, que lo golpean. Iván, ¿y quién lo quiere sacar y por qué? Bueno, los dueños de la casa. Pero oye, ¿cuánto pagan de luz en ese ranchito que no tiene nada? Cinco mil y pico de pesos. Cinco mil y seis mil pesos. Es de norte. Eso es de norte. Y de norte. Bueno, yo lo que quiero es que nos unamos en esta cruzada. Esos niños, como nos decía Oscar, si él los suelta a la calle, también van a ser delincuentes en su gran mayoría. ¿Qué tú propones que hagamos? Bueno, que nos empoderemos como sociedad. Nosotros estamos haciendo lo que podemos. La casita, ¿qué queremos? Un terreno embonado. Y el equipo, mis ángeles solidarios, Cruz y Minian, Ramón Álvarez, Juan Oviedo, se comprometen a hacer esa casita. Y nosotros, el show del mediodía. Atención, Héctor Acosta. Pero necesitamos el terreno. Héctor Acosta, un terrenito, un solarcito, Héctor. ¿Quién es Héctor Acosta? Héctor Acosta, solidario, bueno. Y el síndico no nos puede ayudar en esto. No, no, Héctor, yo confío más en Héctor. Bueno, quien sea que nos pueda ayudar a un terreno, nosotros vamos a construir esa casa. Si nadie va, nosotros vamos a construir esa casa porque esos niños... Bueno, aquí hay una parte de ellos. Mírenlos ahí. Mírenlos ahí. Hubo un grupo que tienen problemas de salud e inmediatamente el doctor Cruz y Minian los recibió hoy a las 8 de la mañana. Ramón Álvarez los mandó a buscar a Bonao en su vehículo. Y aquí están ellos. Ahora nos vamos a comer una pizza juntos. ¿No? Gracias por venir hasta aquí. Y realmente ese rostro de esperanza le vamos a dar un final feliz. ¿De acuerdo? Vamos a darle un aplauso a Oscar López y la gente de Bonao. Se escucha el aplauso para esta gente buena de República Dominicana. Aquí hay otro Oscar. ¡Gracias!